Lo primero, como siempre, la cabeza. Ahora dibujaremos la nariz. Hacemos los ojitos. La boca. Y las orejas. Ya tenemos terminado nuestro dibujo. Ahora solo nos queda completar con los detalles. Las cejas, las pestañas, un poquito de pelo, bigotes, algunas pecas quizás. ¡Suscríbete al canal! Y esto es todo por hoy, futuros artistas. Muchas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, dale a like, suscríbete. Y si quieres que te enseñe a hacer algún dibujo, solo tienes que dejarme un comentario justo aquí debajo, en la cajita de comentarios. Un beso muy grande. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!